La presidenta de México anunció el lunes una investigación tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, apenas seis días después de asumir su cargo en esta ciudad del sur del país. Según medios locales, el alcalde fue decapitado. Sobre el lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, hoy en la mañana se presentó el caso, se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el motivo y cuál fue el móvil y por supuesto hacer las detenciones correspondientes. La presidenta agregó que las autoridades federales están colaborando con las del estado de Guerrero, donde se ubica Chilpancingo, para esclarecer el crimen. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. No obstante, Guerrero es uno de los estados más afectados por la violencia de los cárteles de la droga por su ubicación estratégica sobre la costa del Pacífico. Más de 450 mil personas han sido asesinadas y unas 100 mil han desaparecido en México desde que el gobierno desplegó al ejército para combatir el narcotráfico en 2006. Gracias. 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 Gracias.